Contentos con otro nuevo recital gratuito para todos los vecinos de Tigre. Estamos ya acostumbrados a ver estos recitales masivos y gratuitos para toda la comunidad. Me parece que Tigre ha hecho de esto una costumbre para bien de toda la comunidad, para que estén felices con sus familias como lo están aquí hoy en el playón. Tiene que ver con algo que arrancó con Sergio, que lo fuimos siguiendo, porque nos parece que esto la comunidad lo valora. La verdad es que a la gente le cuesta mucho pagar una entrada para venir a un recital y estos recitales son gratuitos, son para la gente que por ahí no tiene ese dinero para venir a verlos. Hace horas llegué de Israel, de una gira invitada por el gobierno de Israel y en dos de las reuniones con Cancillería y con la Agencia de Seguridad, uno de los nombres de Argentina que me mencionaron es el del Ali Expósito, porque, bueno, Esperanza Mía y parte de su espectáculo están en este momento en el top allá en Israel. Así que para uno cuando sale del país ver que hay argentinos que marcan, que triunfan, es importante. Y la otra cosa es, como bien decía Julio, entender que este tipo de fiestas, este tipo de encuentros de la comunidad sirven para arrancarle una sonrisa a la gente que muchas veces la pasa mal y siente que el Estado le da la espalda. Tenemos que abrazarla, tenemos que cuidarla y arrancarle una sonrisa a mucha gente que la está pasando mal. Contenta ya de sentirse en casa, hacer este show, como bien decís, la posibilidad de que sea un show gratuito. No solo es bueno para la gente, es bueno para el artista. Digo, a mí me da la posibilidad de que todo aquel que capaz nunca me vio en vivo, hoy tiene la posibilidad y eso está bueno. Y también te pone a vos como artista en el lugar de mostrar todo, ¿no? Para aquel que no te conocía o que te ve por primera vez. A toda la gente de Tigre, le mando un beso enorme, espero que hoy quienes estén acá disfruten de este show y a los que no los esperamos la próxima, pero hoy Tigre explota. La vengo a ver porque la sigo siempre que puedo, la sigo hace muchos años y nada, me encanta venir a ver los shows. La verdad que es muy lindo, me gusta la seguridad que hay, está muy lindo Tigre, para pasear todo, está hermoso. Vengo de Burlingham y vengo porque bueno, la amo, la quiero ver, lo es lo más, lo da todo, es perfecta. La vengo a ver porque la amo un montón y que me encanta todo lo que hace. Gracias. 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 Gracias.